Dice el problema. Dice cuatro conductores muy largos y paralelos transportan intensidades de corriente iguales de valor 5 amperios. La disposición de los conductores y su sentido de circulación de la corriente viene indicado en las figuras. Entonces te pones cuatro conductores y cuatro cables. Llevarle por cosas guayas. Dice A y B con cruces conducen la corriente hacia adentro. A, B, C y D. Dice que van para adentro, X, X y esto va para afuera. La corriente. Dice el lado del cuadrado mide 0,2 metros. Calcule el vector campo magnético producido por el conductor A en el punto P. Entonces, antes de hacer nada, me pide cómo afecta a este, a este. Suponiendo que no están los otros, ¿vale? Me damos un sub cero y nada, ¿qué hago? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va el campo magnético? ¿Horario? No, 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 no. ¿Horario? ¿Lo qué? Ah, pero ese punto es medio que es. ¿Cómo? Ah, es un punto P donde me dicen que tengo que calcularlo. Ah, pero es un... Es el centro del cuadrado. Que se calcula la... Lo que hace el... Ah, en el centro del cuadrado. ¿Para dónde va el campo? Sentido horario. Sentido horario. Sentido horario. Se queda para acá. Vale, ¿y cuánto van? ¿Cuál es la fórmula? El campo magnético. Creado por una espira, bla bla bla. El campo magnético es. Mu sub cero. Por la intensidad. Con la intensidad de A. Partido dos pi por la distancia. ¿Por qué caso? Mu sub cero, ¿cuánto era mu sub cero? ¿Mmm? ¿Cuánto era mu sub cero? 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 Por la distancia. Por la distancia. Entonces aquí, el campo sería. El módulo sería. Cuatro pi por n o menos siete por la intensidad. Que me lo han dicho. Que era de cinco amperios. Que me lo dicen en el enunciado. Cuatro. Partido. Dos pi por la distancia. Por la distancia que es esta. ¿Cuánto mide esto? Por Pitágora sería raíz de esto. Esto mide cero coma uno. Esto mide cero coma uno. Y a la hipotenusa. Cero coma uno al cuadrado más cero coma uno al cuadrado. Y esto da siete por diez o menos seis cámaras. Ese es el módulo. El vector este, ¿a dónde iría? Osea, la oferta para acá en este punto iría para acá. ¿qué ángulo forma? yo digo que yo lo hago por el dibujo ¿qué ángulo formaría? este vector con esta circunferencia ¿para dónde va? si este forma con este ¿qué ángulo forma esto con esto? o este también 45 son los que se le pongo abajo así que por trigonometría esto sería la componente por el coseno del ángulo en el eje y pero este voy a ver signo sería negativo y negativo los dos negativos según mi sistema referente ¿tú ves esto de aquí, no? no es ni que bien coseno y seno y eso negativo ¿qué? porque va para abajo negativo para acá y negativo para acá para los dos y ve lo de descomponer los ejes coseno del ángulo el eje del ángulo yo tengo un vector yo tengo el módulo y el ángulo yo puedo calcular la componente y la componente y el vector como cae aquí como cae aquí como cae aquí como cae aquí y el descomponerlo y el componente sería mx y mi vamos a ver el coseno de este ángulo es el cateto contiguo que sería mx partido de la hipotenusa que es m ¿vale? y el seno del ángulo es el cateto opuesto sería este lo mismo que mi partido de la hipotenusa que es m entonces sabiendo el ángulo y el módulo todos los componentes m por coseno que es el módulo y m por c que lo que es aquí es que no el módulo por el coseno del ángulo es la componente x es que el módulo seno del ángulo es la componente x es una locura ahora me preguntan dice el apartado b ahora haz lo mismo el vector campo magnético producido por los cuatro conductores toma ya que hago por los cuatro el cálculo ya lo tengo hecho el módulo va a hacer el mismo para todos porque estos están a la misma distancia ¿cierto? solo tengo que mirar los ángulos las cosas y para donde va cada uno entonces voy a borrar esto y voy a ver voy a ver este no es igual a nada este va para acá como os dije el punto p este va para acá si o no ahora esto como lo haría también un círculo aquí voy a centrar vamos a ver el vector para el módulo directo hacia del como dirección ¿en el feedback de la dirección? dí vamos a parar ¿el clima? sí El 1B que no te salía Vuelvelo a cerrar Entonces este es el vector FAUDU de 10 Así es como que era el punto D Menos 12 ¿Cómo? Está claro, aquí tiraría para acá, ¿verdad? Ah, pues 3X ¿Cómo va el punto D? X al cuadrado Y al tocar ahí el punto D Vale, estas dos criaturas Le digo más esta de negro Estas dos criaturas Vamos a llevar Antiorario Y ahora lo veas Antiorario No, no, antiorario Aquí pone antiorario X al cuadrado menos 16 Va para allá ¿Eso qué es? Entonces el vector para dónde iría A ver Para acá también Y el otro También sería antihorario Y al tocar aquí iría ¿Dónde iría? ¿Cómo? A ver A ver Pero yo no me he comido mucho la cabeza para hacer las cuentas No me la voy a comer mucho A ver Son En el eje X queda cero, ¿no? Porque son dos iguales Que tiran para la izquierda Dos que tiran para la derecha Y dos que tiran para la izquierda Son iguales En el eje X da cero, ¿no? Sí o no En el eje X es Está 1, 2 3 y 4 Y en el eje Y es multiplicado por 4 la componente X Y cero Que no Podría escribirlo Pero me tiene aquí Lo voy a escribir Vamos a suponer que tenía un proceso Por purer ¿Vale? Entonces El B A S El B M El B M Sería El B B Que comamos un dibujado rojo Sería este, ¿no? Sería El B B sería Positivo en X Negativo en X El B C El B C es negro El B C es negro El B B es negativo en X Positivo en X Espérate El B B es negativo en X El B B es negativo en X El B B es negativo en X Y el B B es negativo en X El B B es negativo en X Y el B B es negativo en X El B B es rojo El B es el azul, venga, pico el otro. Que sí que hay que ponerlo en el examen. Yo no lo pongo porque no soy un... Pero hay que poner todo esto y luego decir, mira, esto anula. Menos, más, más, menos. Fuera, cero. Y quedaría que B total es cuatro. Menos cuatro por siete por diez menos cero. Por seno de cuarenta y cinco, gota. ¡Hala! Ya, hoy.